Soldado profesional víctima de campo minado en Arauquita Diver Romero Polo, soldado profesional del ejército, es la nueva víctima de minas en el departamento de Arauca. El grave accidente con artefacto explosivo se presentó en la vereda Puerto Nuevo del municipio de Arauquita. Allí resultó herido el soldado profesional Romero Polo cuando participaba en una operación de control de área. La explosión causó heridas en diferentes partes de su cuerpo, según informe oficial al activar el arma de guerra no convencional. Las primeras informaciones indican que Diver Romero Polo, soldado profesional, pisó y activó la mina que le causó la pérdida del pie izquierdo y fracturó la pierna derecha. Igualmente, su cuerpo recibió múltiples esquirlas. El herido fue trasladado al hospital de Saravena en helicóptero tras ser estabilizado por personal profesional de la Brigada 18. En Arauquita, según información de las autoridades civiles y militares, operan activamente los grupos guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC, décimo frente Martín Villa.